¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos aquí a nuestro primer invitado y él es René Medina del Teatro Justo Rufino Garay, pues nos viene a hacer, a hablarnos de una invitación al miércoles de cine clásico. Buenos días, comentanos un poco qué tienen preparado para este miércoles para que los televidentes pues vayan un poco a relajarse, a distraerse. Gracias por el espacio que siempre nos facilitan y muy contentos de anunciar un nuevo ciclo de cine. Se dice fácil, pero ya tenemos más de casi 20 años de estar presentando cine alternativo, en este caso cine clásico. Hemos elegido que estos ciclos sean películas con el eslogan Vale la pena reír, donde va a estar enfocado sobre la comedia. Y vamos a arrancar con nada más y nada menos que Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Es una película de 1936. ¡Tan amante! En blanco y negro, una película sonora, bien realizada. La trama es súper genial porque es la vida de un hombre o un obrero que pasa dándole vuelta a los tornillos dentro de las máquinas hasta que pierde el sentido, ¿no? Se vuelve loco por la dinámica y digamos como una metáfora de la que se puede hablar fácilmente. Entonces es una película súper divertida, muy amena, donde la vas a pasar genial y Chaplin es Chaplin, pues maestro de maestras. Aquí, allá. Sí. Bueno, y comentanos a partir de qué hora pues pueden hacer presencia y también pues cuánto es el costo para la entrada. Sí, mira, fíjate que tenemos un acceso, la taquilla está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días para cualquier tipo de nuestros, que quieran adquirir boletos para nuestros espectáculos. Y la película es hoy miércoles a las 7 de la noche, si no me equivoco. Podemos revisar, que ahí tengo la duda, pero 6 y 30 de la noche porque las entradas para el teatro son a las 7, por eso es que siempre me bailo un poquito, pero es a las 6 y 30. Y pues estamos hoy abiertos desde el temprano hasta la hora de la función. Ahora, digamos para la adquisición de sus entradas, pueden hacerlo ya en la tarde o pueden ir antes, ¿cómo es la función esta? Está abierta de la taquilla todas las mañanas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 y 30 previo a la función. Llegas, compras tu boleto, se puede pagar con tarjeta de crédito, un efectivo sin ningún problema. Y bueno, te esperamos con mucha alegría. Además, es una película, es un clásico, vale la pena. Está con pantalla, con aire acondicionado, estás tranquilo, tenés comodidad para ver y compartir con amigas y amigos que a veces miércoles, mitad de semana, no haya mucho que hacer, pues entretenerte con el cine. El cine también cultiva, amplifica mundos, universos y te da una tremenda emoción de sonrisa. Ah, sí, y en este caso, digamos, ¿es abierto al público en general o hay algún cupo limitado? Pues está abierto al público en general. Tenemos, la sala tiene capacidad para 136 espectadores. El cine es un proyecto que lo estamos trabajando, cuesta más. Tenemos mayor afluencia al teatro, por suerte, y por el público que nos acompaña. Pero igual estamos creando ese espacio de cinéfilos. Ahora, ustedes todos estos espacios que están dando, la presentación de película, ¿cómo ha sido ese apoyo del público en estos tipos de eventos? ¿Les gusta participar? ¿Qué percepción ustedes tienen con respecto al público? Nosotros contentos porque hay una acogida. Cosa que presentamos, siempre hay un público que está ahí y entre amistades se corre la voz, que se ha venido creando ya desde varios años, desde 42 años es bastante, y que le dan seguimiento a cada una de las actividades que hacemos. En particular, el teatro tiene una afluencia bastante fuerte y el cine lo estamos creando. No es fácil, pero es un trabajo que se va creando gota a gota y nosotros creemos en eso, en ese trabajo sistemático y de dar lo mejor que nosotros podemos y tenemos. Ahora, ¿ustedes solo van a presentar esta película o hay otra? Es todo un ciclo. Tenemos la Jaula de las Locas, que es la última película. Solo decimos las características que tiene el proyecto. El proyecto es que cada 15 días, o sea, hoy miércoles hay películas, el que sigue no y el que sigue continúa. Les vamos a estar pasando por aquí la lista porque son muchas películas y la idea es tirar aquí hasta diciembre. O sea, los miércoles, cada 15 días, a partir de ahora, van a tener una película divertida, con contenido, porque no solamente es divertida por ser ligera, sino que porque hay algo que reflexionar y arrancamos con tiempos modernos. Ahora, en este caso, pues cada 15 días hay que recargar energía para estar participando y el llamado que le puedes hacer también a los televidentes para que participen en esta importante presentación o cartelera que ustedes van a estar presentando el día de hoy. Sí, invitamos al público televidente de Canal 12 que nos acompañe todos los miércoles, cada 15 días, cine del bueno, hay una buena curaduría y compartís alegre con amistad en la cafetería, te tomás tu cervecita, tu trago, lo que vos querrás y compartís y entras a ver la película y te la vas a pasar de lo mejor. Ahora, ¿van incluidas dentro de estas carteleras, de estas películas, digamos, obras nicaragüenses también? Este ciclo, fíjate que es buena idea, ya lo tenemos contemplado, pero en este ciclo solo tenemos películas clásicas, esa ha sido la característica, clásicas a nivel universal. Tuvimos un tiempo que sí estuvimos con un ciclo solamente de cine nicaragüense, queremos volver a poner como lo mejor del cine nicaragüense, a lo mejor iniciando el 2023, pero en este momento lo que sí estamos ofertando es cine clásico y puras comedias. ¿Hay otras películas que vienen ahí en camino? Bueno, te mencionaba las aulas de las locas, que es otro clásico que ha pegado mucho, tenemos, creo que el bombón del perro, una argentina, tenemos mucho, no manejo la lista porque son... que está Marica también. Pero, a ver, ese es otro capítulo, para cerrar, sí, porque, digamos, para cerrar sobre el cine. Tenemos unas dos últimas funciones de que ya hemos hablado aquí en la revista de la obra de teatro Marica, escrita por Lucero Millán y dirigida por ella, actuada por este tu servidor, y en la creación de Alianza nos vamos a presentar este viernes y este sábado en el Teatro El Gato a las 7 de la noche, la entrada es de 10 dólares y estamos tratando de llegar a otros públicos. Siempre los artistas andamos buscando otros espacios, otros encuentros. Nosotros tenemos nuestra sala que funciona bien, ha sido un éxito la obra, ha estado más de dos meses, casi como 20 presentaciones desde el estreno que recientemente fue en junio y seguimos con ella ahora con estas dos presentaciones para probar ese espacio, cómo nos va, es un público diferente, tal vez que no se acerca hasta Las Palmas, entonces le estamos acercando el teatro a esta gente que con gusto nos acompaña. Lo importante es darse a conocer y dar también toda esa obra que ustedes tienen, tal vez le recordar ya pues para finalizar las actividades que tienen el día de hoy y a partir de qué hora y cuánto cuesta la entrada. Entonces tenemos miércoles de cine, clásico, vale la pena sonreír y está hoy Tiempos Modernos con Charles Chaplin a las 6 y 30 de la noche, la entrada general 100 Córdobas y en el Teatro El Gato el viernes y el sábado a las 7 de la noche, Marica, un unipersonal de Lucero Millán actúa por este su servidor, la entrada 10 dólares, el Teatro El Gato está en el Centro Comercial Natura, así que contentos, acompáñennos, visiten espacios culturales, vale la pena invertir en el espíritu y la vamos a pasar súper bien, eso es garantía. Bueno, muchísimas gracias nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, triple W punto canal12 punto com punto ni.